Me saluda Néstor Cine desde la Isla Calavera para compartir con ustedes una breve primera impresión de Godzilla vs Kong Para mí esta película representa lo que sería la Fate of the Furious de esta franquicia Algo pop, super ligero, pensado para la pantalla grande, para ser pasajero, pero realmente entretenerte de principio a fin Lo malo de la cinta te da gracia, te divierte y lo bueno que tiene sobre todo con estas criaturas a nivel audiovisual Es tan impactante, tan delirante a nivel geek que realmente me encantó, me impresionó Y por todo eso, si están interesados en vivir esa experiencia que es parecida a la de subirse a una atracción en un parque de diversiones Ahí tienen esta opción bastante recomendable Muy pronto una crítica sin spoilers y después también una entrevista con el director Adam Wingard Los invito a seguirme en las redes sociales, buscándome como Néstor Cine Trenerá que al video suscribanse al canal activando la campana, visiten el Néstor Cine Club Y dejen su comentario porque la conversación Cinefilet Geek es lo más interesante Hasta la próxima, chau